Gracias, amigos, por continuar con nosotros, los invitados del director en esta mañana desde Vida FM 105.3, Televida, Canal 41. Y ahora Amparo hace compañía en esta mañana. Y bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado, que más que un invitado ya está en su casa, don Luis, ¿verdad? Claro que sí, gracias, buenos días, ahora. Claro que sí, con nosotros, don Luis Espinal, quien es el Coordinador Nacional de la Renovación Carismática. Y nos vamos a conversar un poquito, don Luis, acerca de estos encuentros que vamos a tener para celebrar esta fiesta de Pentecostés. Mira, la fiesta de Pentecostés, junto a la fiesta de la Natividad del Señor y a la fiesta de la Resurrección, son las tres fiestas más importantes en el calendario litúrgico de nuestra Iglesia Católica Universal. Es ahí donde la Iglesia, como todos sabemos, nace. Ahí comienza a nacer la vida de los sacramentos y los sacramentales, con el caminar de los santos y santas que van a través de sus obras, enseñándonos todo lo que es el tema de la tradición. Y realmente nosotros estamos felices. Déjame decirte que es la primera vez que en un país, la Renovación Carismática Católica en todas las diócesis va a ser la patrocinadora de la fiesta de Pentecostés. En todas las diócesis de nuestro país, de manera simultánea, vamos a tener esta gran fiesta de Pentecostés. Y aquí en Santo Domingo, en las tres vicarías, este, oeste y norte, también junto con las zonas del Distrito Nacional, vamos a tener esta gran fiesta de Pentecostés, con prédicas por laicos y laicas, Ministerio de Música, Oraciones de Sanación y de Liberación, la Efusión Especialísima del Espíritu Santo, y la Santa Eucaristía, todas presididas por los obispos de la República Dominicana. Mira qué maravillosa iniciativa, sobre todo porque, de manera particular, en cada una de las diócesis, en cada lugar, pues se está organizando una actividad propia, donde es una gran fiesta con ministerios de música, la oración tan importante y culminando con la Santa Eucaristía. Para ubicar un poquito a la gente, sobre todo a la gente que nos está viendo aquí en esta, aquí en el Distrito Nacional de Santo Domingo, ¿cómo sería, por ejemplo, aquí, en las distintas vicarías? Mira, en las distintas vicarías, déjame decirte antes que nada, para ubicar a la gente en el contexto completo, vamos a comenzar con tres vigilias, el sábado 19 de mayo, en las 5 de la tarde, en las diócesis de Barahona, San Juan de la Maguana y Baní. O sea, todas las diócesis del sur van a comenzar con la vigilia. Y todo el resto de las demás diócesis, incluyendo la arquidiócesis de Santo Domingo y de Santiago, seguirán el domingo 20 de mayo, a partir de las 8.30 de la mañana, en diferentes lugares. Por ejemplo, en el caso de Santiago, va a ser en el Centro Carismático Católico de Santiago, ¿verdad? Ahí, esa gente está encendida, el sábado completo. En Puerto Plata, va a ser en la Catedral. En San Francisco de Macorís, va a ser en el Monte de Getsemaní. En La Vega, va a ser en la Catedral también. En Mao Montecristi, va a ser también en la Catedral. En el caso de San Pedro de Macorís, va a ser en la ciudad de Atomayor, en la parroquia Las Mercedes. En el caso de Higüey, va a ser en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Y aquí en Santo Domingo, en la Vicaría Este, va a ser en el pabellón de Balonmano, del Parque Mirador Este. En la Vicaría Norte, va a ser en el multiuso de Sabana Perdida. Y en la Vicaría Oeste, va a ser en el multiuso de Los Alcarrizos. Y en las zonas del distrito, va a ser en la Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica, que como todos saben, está ubicada en el sector de Bellavista. Todas estas iniciativas, pues en esta ocasión, pues coordinadas desde la Renovación Carismática. Claro que sí, desde el Equipo Nacional de la Renovación Carismática, hemos organizado toda esta iniciativa. Y mira que esta emoción ha sido tan hermosa, que hemos tenido la respuesta individual de todos los obispos, quienes de manera muy amable, han aceptado que la Renovación sea que organice esta fiesta de Pentecostés en todas sus dióceses. Mira qué maravilloso. Y yo creo que los que no debemos quedarnos y sumarnos más bien a esta iniciativa, son todos ustedes que están ahí en sintonía. Este próximo domingo, bueno, en los lugares que empiezan desde el sábado con la vigilia, pero este domingo ya ustedes escucharon, por ejemplo, aquí donde usted debe de dirigirse para vivir esta gran fiesta de Pentecostés. Y algo importante, Isaura, que no podemos dejar de mencionar, es que la Renovación Carismática ha reorganizado a través de sus equipos parroquiales. Nosotros tenemos presencia en el 80% de las parroquias del país. Tenemos servidores que representan a la renovación en las parroquias. Y prácticamente en todas las zonas del país y en la gran mayoría de las parroquias también va a haber vigilia de Pentecostés organizada por los servidores de la Renovación Carismática. La verdad es que estamos de fiesta. El Espíritu Santo, decía el Padre Juanes, que sopla en unos tiempos más que otros. Sin lugar a dudas, la República Dominicana está soplando bastante, porque tener en la historia de la iglesia, en la historia de la renovación, que por primera vez la renovación carismática de un país pueda ser la patrocinadora de la solemnidad de la fiesta de Pentecostés con la anuencia de todos los ordinarios de un país es verdaderamente una gracia. Y el Espíritu nos sigue sorprendiendo de manera agradable. Y cabe verdad, don Luis, que podamos compartir con la gente cuán importante es esa promesa de Dios a través del Espíritu Santo de nosotros pedirla continuamente en nuestra vida y vivir bajo la gracia del Espíritu de Dios. Mira, verdaderamente que esto ha sido algo maravilloso. Nosotros hemos cogido como lema este año basado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y la renovación es un gran testigo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuántas sanaciones, cuántos testimonios, cuántas cosas hemos visto. Entonces, no podemos dejar de hablar. Y por eso, como no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, nosotros estamos invitando a toda la iglesia, porque la fiesta de Pentecostés no es exclusiva de la renovación, es la fiesta de la iglesia católica. Y como estamos de fiesta, tenemos que estar alegres, tenemos que estar gozosos, porque la efusión del Espíritu Santo que se va a derramar es producto de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos infunden a nosotros. Amén, amén. Y bueno, ya ustedes han escuchado, vamos a dirigirnos masivamente, vivir esta fiesta de una manera particular. Y si quizás, don Luis hablaba de la alegría, porque es una fiesta, debemos estar alegres, gozosos y contentos. Y es el Espíritu Santo que produce también eso en nosotros. Y si usted quizás en este momento se encuentra atravesando por algún momento de dificultad, ¿qué mejor momento de usted ir en fe a esta fiesta de Pentecostés para poder recibir esa sanación, para poder recibir ese gozo, esa alegría plena que viene de Dios? Mira, nosotros tuvimos la dicha en la renovación de tener un maestro espiritual de la categoría del Padre Benigno Juanes, así como también tuvimos al Padre Emiliano que nos enseña a ir a la calle, a evangelizar hacia la calle. Y el Padre Juanes en su ejercicio espiritual le hacía mucho énfasis en las reglas del discernimiento. Nuestro corazón está continuamente moviéndose por mociones del Espíritu. Ahora, la segunda parte, el segundo paso es eso que nosotros se está moviendo en nuestro corazón, ¿qué viene de Dios? ¿qué no viene de Dios? Para entonces luego hacer lo que San Ignacio dice, o lanzar, que quiere decir rechazar, o aceptar. Y yo creo que todo este movimiento de la renovación que realmente nace del Espíritu, por eso la renovación no tiene lista de fundadores, ni lista de miembros. Ahí el protagonista es el Espíritu Santo. Nosotros somos solo servidores, que estamos en directiva de paso, y que continuaremos siendo servidores, porque le estamos sirviendo al Señor. Pues nosotros realmente estamos alegres, y por eso tenemos una gran cantidad de ministerios en todo el país. Los principales ministerios de música y de alabanza, de adoración, van a estar en todas estas fiestas. Vamos también a celebrar los 43 años del ministerio de Rafi Rey, que estará, uno de los ministerios que estará con nosotros dentro de la renovación carismática. Ya Rafi Rey tiene 43 años alabando y glorificando al Señor, y nosotros estamos contentos, estamos contentos. Y nosotros queremos que todo aquel que se sienta tocado por el Espíritu, de ayer, de hoy, y los que se seguirán tocando, que vengan a esta fiesta, a gozarse y a vivir esta experiencia maravillosa. Bueno, pues vamos nosotros a ver esta promo que nos tiene preparada la renovación, y vamos a los que están por televisión, la vera y los demás, vamos a escuchar aquí en la radio, y por supuesto ustedes quédense en sintonía. Y por aquí, bueno, vamos a recibir algunos mensajes, gente que nos hable particularmente de estos programas de las distintas comunidades. Así que vamos a la pausa y volvemos. Estás escuchando los invitados del director.